Bueno, pues el video de Todos Me Miran, al igual que la canción, son súper apasionados y la verdad estoy súper contenta porque el video ha sido considerado uno de los mejores del año y yo tuve toda la idea de cómo tenía que hacerse, fui codirectora, así que en mi primer finino vamos súper, súper, súper bien. Quiero que lo disfrutes, pero sobre todo quiero que lo sientas porque trae un mensaje, un mensaje de triunfo sobre la opresión. ¡Saca la puta que lloras dentro! ¡Saca la puta! Solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse dragones, me pinté y era fe y caminé Ya la puerta te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura, era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas, y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse dragones Me pinté y era fe y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura, era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy una, porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final Pero al final, tus cadenas Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse dragones Me pinté y era fe y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura, era de lentecuelas